El gobierno del presidente Luis Aminader comenzó a levantar hace más de ocho meses 1.160 kilómetros de muro en la frontera con Haití. Apostamos por la construcción de una verja inteligente en la frontera. Una verja que beneficiará a ambos países porque permitirá controlar de forma mucho más eficiente el comercio bilateral, regular los flujos migratorios para combatir así las mafias que trafican con personas, hacer frente al narcotráfico y a la venta ilegal de armas y proteger las crianzas y sembrados de los ganaderos y los productores agrícolas. Ante la petición del primer ministro de Haití sobre la intervención militar y la preocupación de la ONU, el presidente de la República Dominicana rechazó las declaraciones con las que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, pidió al país y a otros de la región detener las deportaciones de haitianos a su nación de origen. En lo que va del año, las autoridades dominicanas han repatriado, deportado y no admitido a unos 108.436 haitianos, más del doble que en el 2016, informó en su cuenta de Twitter el vocero de la presidencia dominicana, Homero Figueroa. El mandatario enfatizó que la República Dominicana es el país que ha llevado la mayor carga económica frente a la crisis haitiana y que ha sido el más solidario con ellos entre todos los otros países del mundo. Vamos a continuar las deportaciones y la próxima semana las vamos a incrementar. Esa es la respuesta del gobierno dominicano.